Hoy estamos anunciando la apertura del nuevo programa en la ciudad de Jalía para asistencia de dueños de propiedades de bajos ingresos para poder ayudarlos en pagos de techos, ventanas de impactos, aire acondicionados, pintura. Este es un programa que hemos tenido por muchos años y ha ayudado a muchos ciudadanos de esta comunidad que tenemos alrededor de un millón de dólares para ayudar, como diga, a dueños de propiedades en la ciudad de Jalía con estos arreglos. Ahora, las calificaciones son, la persona tiene que ser residente de la ciudad de Jalía, por supuesto, tiene que ser dueño y vivir en esa propiedad, tiene que calificar como de ingresos bajos o moderados y por supuesto se requiere que la propiedad tenga seguro. Pero este es un programa que ayuda a muchas, muchas personas mayores, personas de bajos ingresos, especialmente con los techos, con ventanas, impactos. Sabemos que hay personas que compran una casa hace muchos años y esas personas ya son mayores, en muchos casos ya no tienen los ingresos de antes y ves que esas casas van decayendo. Sea el techo, de nuevo, cambio de ventanas, área acondicionado, pintura. Este programa es para ayudar a esas personas. Tenemos un teléfono aquí que se lo vamos a dar a todos ustedes, que es el 305-863-2980, para que las personas llamen con alguna pregunta o para empezar ese proceso. Y también tenemos, por supuesto, las páginas de la ciudad, www.jayaliafl.gov. Pero de nuevo, un programa que tenemos casi un millón de dólares. Esto no tiene que ver nada con el COVID, porque hasta ahora todo ha sido COVID-COVID. Esto es de nuevo un programa para asistir a esas personas dueñas de propiedades, de bajos ingresos que necesitan arreglos en sus casas. ¡Gracias!